Hace bastante tiempo que empezamos a dialogar con la gente del sindicato el sindicato local, con Marcelo Báez específicamente para ver de qué forma podíamos incorporar personal a la comuna para hacerlo de manera transparente, para hacerlo como corresponde, por ley también La provincia desde el 2008, si mal no recuerdo, ha tomado esta iniciativa también de respetar la ley, de decir, bueno, todo el personal que ingresa a planta permanente lo hace mediante un concurso en San Carlos Sur, los últimos ingresos o todos los ingresos fueron apuntados con la deocracia, digamos Bueno, hoy por hoy esta gestión comunal decidió decir, cambiemos de esa forma hagamos las cosas como realmente se deben hacer y organizamos un concurso ¿Un concurso que se podía inscribir solamente la gente de San Carlos Sur? Un concurso de personal, se podía inscribir todo el personal que estaba trabajando de forma contratada, se podía inscribir gente de afuera también se pueden inscribir todos ¿Y la prioridad la va a tener la gente del Sur? Y tiene puntuaciones, tiene diferentes puntuaciones en el concurso porque es de antecedentes de oposición, tiene puntuación de, si tenés antigüedad en la planta, digamos, trabajando como personal contratado, los títulos, la capacidad de cada uno, bueno, lo hicimos de manera en conjunto con el sindicato donde, bueno, el día miércoles estuvo presente la representación sindical, estuvo la federación de sindicatos porque realmente es un hecho que trasciende prácticamente a toda la provincia porque en el departamento de las colonias yo no recuerdo que haya otro pueblo que haya hecho esto, un concurso para ingresar personal a planta y en el resto de la provincia son muy escasas las localidades que lo han hecho ¿Cuántos inscriptos hay? Bueno, inscriptos hay alrededor de 20 ya han hecho las evaluaciones psicológicas el día 29 fue los antecedentes de oposición, la evaluación que ahora se está procesando toda esa información y bueno, calculamos que nos llevará entre 15 y 20 días saber tener la nómina, digamos, con todas las evaluaciones y ver quiénes son los más puntuados para que ese personal pueda ingresar a la planta ¿Y cuánta gente necesitan ustedes incorporar a la comuna? Bueno, en este concurso se van a incorporar cuatro cargos ¿Cuatro cargos fijos? Cuatro cargos van a pasar primero a planta transitoria donde se va a hacer un seguimiento de este personal durante dos años cada seis meses vamos a tener que evaluarlo nuevamente para ver la actitud ante el trabajo y bueno, si cumple con los requisitos de seguir manteniendo su forma de trabajo de seguir comprometido con la gestión pública y en definitiva con la ciudadanía después de esos dos años va a pasar a planta definitiva Es decir que entonces los resultados están ahora, aproximadamente en un par de semanas En un par de semanas van a estar los resultados y esos resultados van a ser públicos, se van a publicar se van a dar las explicaciones que el personal que se haya inscripto va a necesitar porque seguramente algún personal va a querer saber por qué tal o cual tiene más puntos que él o alguna cuestión y bueno, se le va a explicar cómo se llevó a su puntuación así que realmente muy contentos la representación sindical también estaba muy contenta la gente de Festran también también han venido gente de la comisión de Festran y un abogado también de Festran que participó de todo este proceso que también estuvieron muy sorprendidos por la claridad y la transparencia con la que se hicieron las cosas en nuestra comuna ¿Cuál van a ser las tareas para las cuales ustedes incorporan cuatro personas? Bueno, estas cuatro personas, uno va a ser todos son con categorías iniciales uno va a ser para administración para la administración, tareas generales y el resto va a ser para más trance lo que es las tareas que se hacen en la calle o en el galpón también, los otros tres digamos son para eso también tareas generales porque en la comuna por ahí el personal nos toca hacer un poco de todo también Si bien es un hecho sin precedentes y habla muy bien de la transparencia que se le quiere imprimir y la igualdad de oportunidades que tengan todos este concurso muchos dicen, bueno, ¿y quién va a terminar seleccionando el personal? ¿Lo hace el presidente comunal? ¿Lo hace una comisión? ¿Lo hace en conjunto con la gente del sindicato? ¿Lo hace en conjunto con la gente del sindicato? Hay dos representantes de la comuna y dos representantes de la representación gremial que van a participar y van a puntuar ¿Y va a ingresar el que más puntos tenga en los exámenes? Exactamente, porque es antecedente de oposición, ¿no es cierto, Freddy? El que más puntos haya sumado en la documentación que presentó en los exámenes que pasó bueno, ese personal va a ser el que va a pasar a planta transitoria en primera medida y luego de las posteriores evaluaciones va a pasar definitivamente a la planta estable de la comuna Bien, bueno, una gran noticia, sin duda Realmente para nosotros es una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, plantear la igualdad de oportunidades para toda la comunidad y sobre todo en la función pública que por ahí está un poco desvalorizada y la gente siempre se lleva una mala impresión de muchas cosas que están relacionadas con lo público pero bueno, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera que la gente entienda que esto es transparente que se le va a dar la misma oportunidad a todo el mundo y llevarle la tranquilidad también a todos los que participaron que esto se hace de la mejor forma y con la representación sindical presente en cada uno de los procesos ¡Ahora más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!